Don José Oye Fernando, usted vio allá mi riba tan hermosa como la luna Como siempre Radiante Mire, aquí tengo las cifras de ayer, si no es mí, que también ama la luna Me puede poner las gráficas Ayer nos informaron que había 93.552 casos positivos totales Para una positividad de 570 en el día Con 3.514, ahí está la gráfica, se la explico 3.514 pruebas De las cuales 570 salieron positivas Para un índice de positividad diario de 16.2 El índice de positividad global está también bajando Ahí está la curva Recuerde lo siguiente Siempre, no me canso de decirlo porque es parte del proceso educativo Si usted mira las curvas desiguales que son los puntos de los tramos Usted se va a dar cuenta que eso no le dice nada Pero cuando le aplicamos las ecuaciones lineales, exponenciales y polinomica de tercer grado Nos damos cuenta que la polinomica de tercer grado que es la curva que si la pongo completa sería una S La verde Estaría dándose cuenta usted en todas que estamos a la baja Nada más tiene que ver el R cuadrado Que no tiene nada que ver con el RT El R cuadrado nos está indicado el índice de confianza ¿Cuánto confiabilidad puedo yo ver que en la tendencia? Entonces la confianza de esta curva me está indicando que la curva de polinomica de tercer grado Me está indicando que vamos a la baja Y que la exponencial ya no es, dice que está fuera de la data ¿Me parece? Bien, esa es, y ahora si me pasa a la otra gráfica Veremos que las ecuaciones matemáticas para proyección No incluyen las variables epidemiológicas que se usan en los modelos epidemiológicos De manera que proyectar sobre modelos matemáticos solamente Sin tener en consideración las variables epidemiológicas que tienen que ver con todas las medidas de mitigación Acuérdese que todo el proceso de mitigación está dirigido a bajar el nivel de contaminación De contagios Ese es su propósito Para eliminar presiones sobre el sistema hospitalario Presiones que son necesarias para atender los casos severos En eso hemos sido exitosos en la estrategia Si me pasan las próximas láminas Noemí, por favor Pásenme la otra inmediatamente Ahí están las proyecciones Obsérvese que las proyecciones ya no nos están indicando Mire esto lo que les quiero explicar Ayer me hablaban Sobre que se había duplicado el número de fallecidos Porque era de 7 a 16 En realidad, más que su duplicado, ahí está la gráfica completa Cuando usted, mire la S ahora completa Cuando usted mira una sola edición de un día A ello no le da ninguna tendencia de nada No cometa ese error ¿No? Por eso es que nosotros le presentamos la serie Con análisis matemático de todo el periodo Que lo tenemos en computadora Hacemos los análisis estadísticos correspondientes Cuando usted hace el análisis estadístico Con la curva polinómica De cómo se comportan las destrucciones Y cuál es su tendencia Estamos indicando Que la curva polinómica Con un R cuadrado Que no tiene nada que ver con el RP Ahí la está viendo usted SR cuadrado está en punto 80 Aquí tengo la curva En punto 80 Y 70 Punto 77 Que nos está indicando a nosotros Que con bastante confiabilidad estadística Yo puedo asegurar que vamos a la baja Entonces, en esta otra variable Igual que en el índice de posibilidad Que vamos a la baja Podemos decir Que nuestra estrategia actual Tanto de contención Como nuestra estrategia De tratamiento Están funcionando Bastante bien Y cuando El MinSA Ayer nos informó El índice de reproducción Del virus El RT Y recuerde que este virus La población total De este virus Que es susceptible Es toda El RT del MinSA En términos globales Está en 0.96 Por debajo del umbral De 1 Cuando el índice Está por encima del 1 El nivel del virus Está ganando la batalla Cuando estamos por debajo Nuestras medidas de contención Están funcionando Bueno, en promedio nacional Porque hay lugares Donde sí está por encima Incluso de 1.5 Sí, pero La ventaja es que lo sabemos Claro Es que el problema De hacer las mediciones Esa es la ventaja De hacer las mediciones Cuando la gente le dice Que entre más mediciones Más casos tenemos Bueno, aquí tenemos un caso Tenemos más mediciones Y tenemos menos positivismo Lo que sí sabemos Es que tenemos Un mapeo De dónde están Los centros de contaminación Y ahí es donde Tenemos que asegurarnos De que nuestra estrategia De 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 cepillar Todas esas áreas De hacerle el seguimiento A los casos Etcétera Todo eso funciona Para el control del virus No controla Para las defunciones Las defunciones Se resuelven en los hospitales Y ayer hablamos Largo y tendido Sobre eso Lo que quiero explicarles A ustedes Es que las tendencias No se vea por un solo Esto no solamente Vale para epidemiología Cuando usted ve en política Cuando yo veo a alguien Que dice Yo hablé con seis personas Y todo el país piensa Tienes que hacer Tienes que hacer Estas datas que están aquí Son las datas largas ya Suficientes Y nosotros las cortamos Porque si no Se vería una curva Muy llena de números Y la tendencia Es esta Que está reflejada Y vamos a la baja Una cosa que nosotros Podemos decir Esto es una guerra Tenemos muchas colinas Que tomarnos Bueno Nosotros tenemos Tres cuartos De las colinas tomadas Que antes las tenía el virus Lo hemos desalojado De allí El virus sigue allí Y tenemos que bregar Con él Con los próximos meses ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya vacuna ¿Y cuándo habrá vacuna? Bueno Cuando haya vacuna Entonces Una vez que lleguemos A un punto Tendremos que aprender A coexistir con él Con la apertura El doctor Fauci Ayer dijo Que posiblemente Este antes De que finalice el año Así que Ojalá Para quien Sea cierto Sea para usted Para quien Para nosotros Quizás Un poco más tarde Bien Pero no importa cuando esté Lo cierto es que no va a ser Para mañana Ni va a ser en octubre Ni va a ser en noviembre Probablemente sea en diciembre Enero, febrero o marzo La doctora y yo Que nos dio a nosotros Que con Con todas las pruebas hechas Estaremos en febrero, marzo Preparémonos Para varios meses Pero Preparémonos Ahora en esta fase Para una reapertura Con disciplina Use la mascarilla Haga lo que tenga que hacer Los protocolos son Vitales Bien Yo quisiera hablarle De un tema Le dije En el examen Esto pasado Yo vi publicado En el periódico La prensa Fernando Tenemos televidentes Radio Escucha Una reactivación Del caso Blue App Que yo Ustedes han visto Las intervenciones Que nosotros Hemos hecho En la anterioridad El caso Blue App Fue un caso Montado Montado En la que se obligó A compañías A declararse culpable Eso no aparece en la prensa Eso fue un chantaje Del señor Varela Entonces Esa Nosotros Lo discutimos aquí Largo y tendido Y lo conozco Porque Empresarios Que estuvieron En el periódico Los obligaron a eso Esa es la primera cosa Pero me llamó la atención Que el esfuerzo Estaba sobre una compañía Que era Meco Y entonces Yo comencé a ver ¿Qué estaba pasando? Y me informo Que es que hay una licitación Que ha hecho El Ministerio Público Perdón El Ministerio de Obras Públicas Que con bastante imaginación positiva Porque en esto Hay que buscar mecanismos Para que el Estado Pueda construir Sin tener liquidez Buscar mecanismos De participación privada Para que construya Obras públicas Y se las pagamos después Me parece un esquema Importante Importante Porque ese es el mecanismo Que tenemos los países Para poder producir Obras de infraestructura Cuando tenemos este Desmadre que tenemos ahora El principio del MOP Es excelente Ojalá lo extiendan A otras obras de infraestructura Ese es mi principio Esto no tiene nada que ver Con el MOP Lo que tiene que ver Es con el periódico Y fíjese lo que dice ¿Qué es lo que estaba licitando? Se estaba licitando La carretera que va De Interamericana a Bacamonte Es una carretera Que incluso de cuatro vías Con biciclovías Con puentes Y que requiere Un nivel de experiencia Para construirla Y se estaba licitando La carretera que conecta Al puente La cinta costera 3 Con El cuarto puente No Con Con El Amador Ah El túnel Que conecta todo eso Para allá Para que entonces tengamos El ciclo completo De una cintura Sobre todo la ciudad En la que tú te puedas Toda la ciudad del mundo La tiene No falta ese pedazo Para unir La cinta costera 3 No sé Con todo lo que es El Cosway Tener entonces La circunstanción completa Bien Una de las cláusulas Amigos de la prensa De esa De esa Citación Era que las empresas Que participaran Tenían la obligación Que no era Posible Reparar No subsanable De presentar Junto a la propuesta Un financiamiento Autorizado Por un banco Del 100% De las obras Que se licitaban Claro No era subsanable O sea No es que yo puedo decir No, trámelo después No, no, no Eso estaba así En el pliego La empresa acusa Que presentó Un precio bajo No presentó Financiamiento El financiamiento Entonces Fortunadamente No, no Siempre fue este Se acabó Ya No No compite Porque esto era No subsanable Y entonces vienen Todos estos ataques ¿Cuál es la intención? Y presentó un precio Más bajo de la realidad La intención para mí Era enredar todo esto Es como Oye Es como la intención De dejar que el gobierno No haga nada Entonces aquí viene La decisión del MOP Y yo creo que el MOP Simplemente cumpla con esto Porque aunque En Blue Apple Como se hizo Blue Apple Ilegalmente Hay incluso ya Sentencias dictadas Sobre estos casos Y las sentencias Tienen valor jurídico Independientemente Del criterio periodístico Personal que tenga Por eso yo digo que Hay publicaciones Aquí habla de la transparencia Bueno Lo transparente Hubiera sido Decir Que una de las empresas Que concursó No presentó los papeles Las otras sí Presentaron todos los papeles Eso es lo transparente Aquí cuando yo hablo Cuando el Papa habla De decir la verdad Como es Así es la verdad Entonces el MOP Tiene que actuar en consecuencia Más nada que eso Y le pido A ustedes Que si usted Vaya la información Vea las cartas Vea todo Para que usted vea Y compare la información Que le están brindando Y entonces vea Por qué Bueno el historial De Cursa Lo sabemos Y no me pregunte La Colón Para que usted sepa Nada más Con la vida centenario Pero además En los estados financieros Que vi De Cursa En el año 17 Tenía una pérdida De 7 millones Entonces es difícil Para una empresa Un consorcio Conseguir 100% De financiamiento Solo que lo haya conseguido Un consorcio Lo haya presentado Significa El nivel de solvencia Y de confianza De confianza O sea Yo lo que quiero Es que miren esto Como debe ser Y que el MOP Tome la decisión Correcta Con la información Correcta Porque esto tiene Una intención Al final del día Atenorizar al gobierno A que no tomen Posiciones Porque ellos Ya decidieron Quien es culpable En este país Se da cuenta De lo que yo hablo De la manipulación Yo creo que en poco Debe salir algo de esto De que esta empresa No ve nada de esto Bien ¿Y por qué esto es importante? Porque a partir Del próximo lunes Se da una reapertura Del sector construcción Yo siempre le he dicho a ustedes Que en la vida económica Es como en la vida biológica No hay ninguna mujer Que esté ligeramente embarazada O está o no está Ninguna mujer puede estar Ligeramente embarazada O está o no está En materia de construcción En materia de la reactivación Nosotros tenemos un ejemplo Muy claro en Panamá Que el presidente Cortés Y su equipo Ha manejado excelentemente bien Que es el hub logístico Del canal de Panamá Los puertos El aéreo de carga Porque no está funcionando El de pasajeros Y ahí no ha habido Paralización, Fernando No Reactivamos la mina Que son los hospitales Nuestros Para la construcción Señor presidente Necesitamos revisar Porque hay muchas quejas En el interior Donde ya debería estar Todo firmado Que no le firman Los permisos a la gente De pequeñas empresas Estoy hablando de pequeños Medianos empresarios De la construcción Yo creo que usted Debe poner un equipo Por provincia Como una especie De ventanilla única Que se cumplan Los preceptos Que dice el Mensa Pero que eso no sea Lo que Que al final se quede Que no tenemos El permiso final No eso Si es una empresa De 10 empleados A nosotros Que nos interesa Generar empleo Pero además En arriba Nosotros necesitamos Acuerdos Por eso me gusta La modalidad Que usa el Nosotros necesitamos Conseguir empresas Que puedan conseguir Financiamiento Para construir ¿Por qué? Porque lo que no tenemos Es financiamiento Que le permita Al gobierno Coger un oxígeno Recuperarse En el 21 22 23 Para rehacer Las finanzas De ingresos Y tener mucha gente Trabajando Y tener gente Trabajando Entonces El sector de la construcción Que es el generador De empleo Más importante Porque el sector turismo Le va a tomar Más tiempo Mucho más Miren lo que le está pasando A España A Italia Los países Que como nosotros Apostamos al turismo Y el turismo Será una oferta Pero será de más adelante Nosotros tenemos que Apostar ahora A nuestro sector logístico Y al sector de la construcción Y tenemos que hacer Un esfuerzo Como lo hicimos Con el sector marítimo Yo quiero ponérselo De ejemplo Porque aquí nosotros Hay gente que dice Que lo bueno no es noticia Bueno Fue una noticia Muy poco Ustedes se dieron cuenta Que los puertos De Panamá Mientras otros puertos En el mundo Cerraron Nuestros puertos Todos El complejo Portuario nuestro Siguió funcionando Con las dificultades Pero entre Una alianza estratégica Entre el gobierno La empresa privada Y sus usuarios Y ahora tenemos Una nueva Estrategia Y sería bueno Entonces Que ahora El siguiente paso Sería que revisemos El plan estratégico Portuario Que preparamos En el 2007 Lo actualicemos Para que de los puertos Podamos generar Nuestra propia Mecancía de exportación Dejando valor agregado Y empleo en Panamá Fíjense que me van a ver Utilizando la palabra Empleo Porque el empleo Es lo fundamental En el empleo Es lo importante En este momento Y es la construcción Por eso me llamó La atención De esta estrategia De esta empresa Que no llenando Los requisitos Darle un medio Atacar a otras Que si lo llenaron Con un solo propósito Estancar esto Y en el estancamiento ¿Qué pierden? ¿El gobierno? No Pierden lo que no Lo que no se pueden ¿Cuántos empleos Se van a perder? Porque además Conseguir un financiamiento Como está ahí Hay que hacer Bueno Entonces Tenemos que hacer Más proyectos Este equipo Tenemos que activar Los proyectos De infraestructuras De gobierno Tenemos que impulsar Los puertos De infraestructuras De logística De construcción Eléctrico De cerrar Nuestra matriz De generación Impulsar Todos esos proyectos Para generar empleo Y además de eso Impulsar los proyectos Privados De construcción Y ayudar A que Esos Empresas Tengan Los mecanismos De protección Pero no le apliquemos A todas las empresas Del sistema Del sistema El mismo nivel Usted no le puede aplicar Niveles de cumplimiento De Atención De las empresas Grandes De las pequeñas De una empresa De plomería Que hace Subcontrato En obra Tienes que tratar Tienes que tratarla Diferente Entonces Si entendemos La dinámica Y hemos hecho Un fabuloso esfuerzo En materia De la contención Del virus Tenemos que hacer Un esfuerzo Así de fabuloso En el sector De la construcción Y poner un equipo De gobierno Exclusivamente A ver No los ministros No quien es el que Tiene que estar en esto El ejecutivo El que le dice Fernando Presentó una Déjamela acá Llama a fulano Alguien tiene que estar Moviendo esto Para informar al gabinete Lo que está ocurriendo Porque el gabinete Va a tirar las líneas Estratégicas Eso es lo que yo les propongo Porque Nosotros tenemos Buenos ejemplos Y fíjense Las calificadoras De riesgo Fíjense El comportamiento Del mercado Con nosotros En Panamá En medio de la pandemia En medio de la pandemia Nos están indicando Que debemos actuar Y el tercer punto De esta ecuación Es que Frente a todo Lo que tenemos que hacer Nosotros necesitamos Una especie De acuerdo nacional Fíjense Lo que está pasando En España Para aprobar El presupuesto Al señor Sánchez Primer ministro Como presidente De España Le quedan dos opciones O se va Con los sectores Independentistas Españoles Que es el fraccionamiento De España O se va Con los más atorrantes De la derecha Cualquiera De los dos escenarios Es malo ¿Qué necesita Panamá? Un acuerdo Entre los partidos Para impulsar El proceso De reapertura Junto con el legislativo Actuar en aquellas áreas En donde debemos actuar Y no salgamos Con medidas Una rebatiña Unas obligatorias No hay No hay en ningún lugar Del mundo Que eso se haga así Son los países Y no es que Hay Porque había otro abogado Hablar sobre El derecho constitucional El Estado Tiene el derecho Constitucional Mis queridos abogados De proteger A los De ser De guardar La patria Potestad De lo más susceptible Entonces Cuando tú lanzas esto Estás incitando A gente que se dice Yo no voy a poner una vacuna No Nosotros tenemos que convencer A la gente Pero tenemos que estar seguros Con nuestro staff médico Que la vacuna es segura ¿Quién nos va a decir Que es segura? Fernando y yo No La gente que sabe de esto Que saben Y entonces Montar una estrategia De comunicación Para que la gente Vaya a vacunarse No tengo la menor duda Que la gran mayoría Del pueblo panameño Sabiendo que la vacuna Es sana Se va a vacunar Yo no tengo duda en eso No necesitas leer Hay cosas que no requieren De legislación Pero en Panamá Tenemos la manía De querer Legislar sobre todo Y al legislar sobre todo Dejamos de lidiar Sobre lo esencial Aquí hay una legislación Que prohíbe El uso de La Clonación ¿Qué sabías? La hicimos cuando Porque se legisló Con miedo Todo lo que se hace Con miedo Lo que produce Es atraso Entonces Hay que hacer las cosas En el marco de La ciencia Los consensos Y explicarla Un pueblo educado Es un pueblo libre Así es Gracias por ver el video